Bueno, ya todos seguramente vieron el más nuevo tráiler de Civil War, y claro, todos están comentando lo importante, sale Spider-Man, ¡yay! Tengo una reacción bastante extraña de este último tráiler, y esto es porque la salida de Spider-Man es lo que menos me interesó en absoluto, cosa rara. Porque igual que todo el mundo estaba esperando ver dónde queda el personaje dentro de la película, pero no sé por qué. Me da la impresión de que esta toma de la película es casi casi el final de la misma, y así como Spider-Man salió al final, solo va a salir al final de la película unos 20 o 30 minutos, y se me hace mucho. Y la verdad, no tengo nada en contra de eso. Ya antes he expresado que odio a Spider-Man con los Avengers, porque no resalta tanto como usualmente lo hace en su cómic solo. Pero por otra parte, el arco de Civil War en los cómics es uno de los mejores donde he visto a Spider-Man involucrado. Vaya, qué sentimientos tan extraños me da este tráiler. Lo único que les puedo decir es que gracias a este tráiler, por fin se me antojó ver la película. Anteriormente ya me estaba hartando un tanto del universo Marvel en el cine. Y lo sé, en parte es porque no soy tan fanático de Marvel como lo soy de DC, que por cierto, está a la vuelta de la esquina. ¡Sí! Pero aparte de lo harto que he estado últimamente del universo Marvel, y repito, no es porque esté mal hecho. Es solo porque siento que estoy viendo la fórmula repetida demasiadas ocasiones, que quisiera más cosas como otro look visual o variedad en la forma de atacar las historias. No, no es que esté harto. Es que los primeros tráileres de Civil War en verdad se me hicieron insípidos, dejándome la idea de que no hay mucho presupuesto en la película y que casi todo se lo gastaron en el cast de actores o en las licencias. Pero este último tráiler en verdad me dio la impresión de que será una película bastante divertida. Lo último que quiero hacer es comparar esta película con los cómics, ya que hay que aprender a ver esto como lo que es, un universo cinematográfico que se sustenta por sí solo. Pero comparándolo justo como eso, solo tomando en cuenta las películas, creo que me espera un buen rato de diversión con esta película. Tengo demasiado interés en ver cómo se involucra Black Panther en el equipo. He visto muy poco de Ant-Man y la verdad me gustaría que tuviera más foco en la película, pero no sé por qué siento que no lo va a tener. Y ver a Scarlet Witch contra Vision creo que es mi escena favorita del tráiler. No lo sé, no me importa si le llaman a este evento Civil War solo basándose ligeramente en el material original, lo cual repito, siempre he querido ver más en el cine. Lo que en verdad me importa es ver a estos personajes que he visto en tantas películas combatiendo unos contra otros. Y estoy seguro que la película cumplirá en eso, con la ingeniosa escritura que sigue sin decepcionar y entreteniendo bastante de parte del universo cinematográfico de Marvel. Así que sí, ya quiero salir del cine repitiendo los mejores one-liners o viendo las mejores escenas ridículas que esta película puede dar. Gracias trailer por emocionarme, aunque mi atención está más en otra película, no puedo evitarlo, mi corazón es DC.